guau qué huevo hay 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 encontré una cadena y el hermanito cualquiera agarrir y la vende para que para que yo me compro un teléfono nuevo él casi no me la cadena todo el hábito está seguro la casa entera y no encuentro la cadera pero cuídame ese teléfono cuidadito cuídame lo bien oye cuídalo 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 un abrazo manito que tú me dijiste ahora mismo era una broma que estaba haciendo una cadera mía para tiempo me la trabaja hay y cuidado eso cuesta demasiado dinero que el carro de la iphone no se compra con eso cuida mi teléfono bien manito hablamos ahora te lo cuidas te quiero mucho un poco corronó la vuelta pero ahí mismo vino manito manito pero le voy a cuidar el teléfono bien bien para que él diga que yo no soy mal porque si no me cuida el teléfono bien vamos a tener un problema tan grande que va a ser más grande que él yo espero que me lo cuide bien el teléfono ya va a cerrar la puerta para que no venga un agente de alguna manera espérate pero yo no tire la llave de la pasola para adentro como yo me voy ahí guau qué huevo también a buscarla por allá atrás ahora para el patio hay lo único que se le ocurre con ese tipo de huevo es a mí i manito tú sabes lo que te dije ahorita cuídame ese teléfono súper bien yo pongo una clase de huevo yo no entiendo nada ahora voy a tener que dar la vuelta otra vez por allí para salir para allá afuera que lindo manito chache pero yo aquí yo aquí pensando yo soy más pone huevo porque si mi hermano está allá atrás por qué razón yo no lo llamé para que me pase la llave guau qué huevo no yo tuve que ir y darle la vuelta y me voy a poner huevo sonido y me voy a poner huevo sonido no 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 bueno ahora ahora que manito se fue yo se lo voy a cuidar como que nadie se lo va a cuidar pero nadie porque yo se lo voy a cuidar bien bien nadie va a cuidar este teléfono como yo lo cuido lo voy a cuidar cuidadito oh mira está sucio lo voy a limpiar para que le limpiecito para que manito me diga que yo soy bueno con él ah bueno ah bueno déjame poner huevo ahí para la madrula ahí hay huevo ya ponen mucho y me cerrado para que no aguantan agua me voy a pasar el primero por aquí ahora por aquí ahora por aquí que huevo ahora por aquí voy a ir a la luz va a quedar nuevecito acá ahora le toca el embuague para que quede nuevo de acá ahora lo voy a meter a la secadora ahora lo voy a meter a la secadora se va a cerrarse de la cama que huevo vaya que es enorme ¡No me!